contestado esto ahora vamos a pasar a lo importante de la clase de hoy 50 personas me pone muy feliz muy feliz lo de las 50 personas le voy a sacar una captura de pantalla que el otro día me olvidé bueno vamos a ver el tema más importante que creo que si bien estuvieron preguntando mucho por qué hacer cuando se desconecta la matriz y demás que ya hay vídeos en el canal explicándolo siempre está bueno repasar temas pero estoy viendo que con que me estuvieron escribiendo mucho por este tema de las órdenes que están en flotante en negativo en este momento en este momento está sucediendo eso que no suele pasar casi nunca pero que a veces pasa y a lo cual deberíamos haber estado como previendo que podía llegar a pasar pero bueno hasta que no pasa es como que no lo entendemos esto es así yo te puedo explicar cómo andar en bicicleta pero hasta que vos no te subas no vas no vas a saber si si lo entendés o no y bueno básicamente lo que pasó fue que yo así yo creo que tengo absolutamente todas las operaciones abiertas al día creo que la única que tengo mal es us de cada porque la brí tarde porque estaba probando algo que no mandaba el la plataforma y bueno lo pude solucionar pero entre mal en el punto pero después tengo todos y acá estamos viendo cachip que si bien yo por cuestiones de que ya tengo un poco más de conocimiento pueden ver cosas así como que se abren doble puntos y demás más o menos yo me doy cuenta por las líneas que trazo que nosotros estamos en un punto de entrada primer 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 piso segundo piso tercer piso cuarto quinto y está por llegar al sexto y aquellas personas que todavía no tienen mucho conocimiento incluso que nosotros les pedimos que encarecidamente respeten la gestión de riesgo del mti hasta que la entiendan deberían saber que cada vez que abren un trade puede pasarles con una muy baja probabilidad de que llegue a un sexto piso y que en ese momento tenés que estar si tenés plan de trading mejor porque ya sabes qué hacer te lo dice tu jefe y si no tenés un plan de trading tenés que estar preparado para saber qué hacer y se pueden hacer tres cosas la número uno es respetar lo que ibas a hacer al principio sí que pero digamos yo entiendo que una cosa es decir bueno cuando yo o sea cuando estás arrancando que estás en el punto de entrada bueno si llega el sexto la cierro asumo pero después van a estar en el quinto piso empiezan las dudas y lo entiendo ahora vos deberías saber qué hacer por lo menos ahora que está en el quinto piso empezar a pensar qué pasa si llega el sexto si lo del mti recomienda que si llega el sexto los cierres asumas la pérdida pero también te puede pasar que vos tengas margen como para poder darte pisos ahora qué pasa el precio si como ya saben ahora está en el quinto puede llegar al sexto algunos van a asumir pérdida perderán todo lo que represente que son 525 pips más o menos pips más pips menos depende de los de entrada pero también te puede pasar que ustedes cuando llegues acá bueno vamos un piso más porque tengo margen porque la gestión de riesgo me lo permite sí entonces es muy importante hablar de gestión de riesgo porque va a depender de eso ahora qué pasa cuando te llegue si te vas a abrir un piso más pero cuando te llegue acá vas a decir y ahora qué hago porque si toca tengo que asumir y ya no estás asumiendo 525 pips que son 150 bueno menos todo sino que ahora estás asumiendo 700 pips en total de pérdida ok y a medida que te vas avanzando en pisos cada vez vas asumiendo más pérdida si ahora este este riesgo que estás corriendo de asumir más pérdida tiene sentido si en algún momento gracias a que vos tenés margen el precio se devuelve y te cierra todo en positivo entonces vos ahí decís bueno si cerraba acá perdía 525 pips y ahora gané 20 por sólo darme un piso más si perfecto eso sería un caso espectacular y de hecho pasa pasa bastante y de hecho la estadística que yo llevo en tres meses me dice si bien las estadísticas se van generando en el mismo o sea en el con el correr de los días a mí me dice que hay la misma probabilidad de que llegue al sexto piso que de que llegue por ejemplo 6 octavo al noveno si es siempre es el es el 3% de probabilidad de que pase porque son muy pocas entonces vos tenés que entender que cuando estás yendo a buscar un piso más y no asumir la pérdida estás arriesgando más y ese riesgo que haces de más tiene sentido si es que vos te podés permitir muchos pisos más sí porque si vos sólo te puedes permitir un piso más lo único que estás haciendo es arriesgando de 525 pips que serían acá perdón vamos a hacer así acá serían por ejemplo 525 pips contra 700 pips entonces estás arriesgando 175 pips más para ganar 20 se entiende porque en definitiva lo que vos buscas es ganar 20 te extendés 175 pips más en negativo para ganar 20 entonces vos tenés que empezar a sacar tus propias conclusiones y para eso es que tenés que entender tu gestión de riesgo las otras dos bueno o sea una forma es aceptando la pérdida si aceptas la pérdida llega el sexto listo asumí la pérdida 525 cuánta ganaste bueno si en promedio si tenés 25 26 operaciones positivas podés darte el lujo de perder una que todavía vas a seguir en positivo va a depender un poco también de la cantidad de pips que hayas ganado si fueron 20 netos o fue un poquito menos o fue un poquito más pero más o menos el equilibrio está en eso en 25 acertadas una fallada un stop loss ahora la estrategia tiene un 95 96% de efectividad por no decir si 96 97 vamos a tirar que es la estadística que yo tengo acá que se las muestro está acá 97% de efectividad 97% de efectividad entonces por eso es que nos podemos dar el lujo de estar utilizando una estrategia que nos permite un riesgo beneficio donde 25 trades positivos equivalen a un trade negativo a una matriz cerrada en negativo que sería el sexto piso pero si es que vos te das un piso más ya no es la relación 26-1 ya empieza a ser superior ya vas a tener que haber tenido más operaciones ganadas que perdidas o sea más de 25-1 probablemente es un 30 y pico a 1 y así empieza a aumentar entonces si vos no te podés dar muchos pisos te recomiendo que aceptes en 6 ahora la otra alternativa para no perder tantos pips vieron que de 525 pasábamos a 700 la otra alternativa es que vos dejes corriendo la matriz pero no reabras pisos no reabras pisos sino que simplemente simplemente te vas a estar descapitalizando por las que ya tenés abiertas y eso quieras o no es una diferencia en los pips negativos acá por ejemplo tienen una gráfica que yo tengo creada donde según los pisos por ejemplo cuando vos aceptás 5 pisos quiere decir que en el sexto perderías perderías 525 pips hasta acá estamos iguales pero que pasa si vos aceptás un piso más y ya llega al piso siguiente estarías perdiendo 700 pips como les dije de la otra forma 675 hay poca diferencia pero fíjense las diferencias a medida que van avanzando los pisos y hasta ahora lo máximo que tenemos registrado es una operación aislada de 11 pisos en los últimos 3 meses entonces puede pasar puede las probabilidades son muy bajas porque yo tengo 180 trades no perdón 150 trades operados y solo pasó una vez es decir el porcentaje de que pasa es muy bajo ahora si vos quemás una cuenta al piso 11 no te conviene hacer esta estrategia ¿me entendés? porque te estás arriesgando a quemarte la cuenta a que haya un 1% de probabilidad de quemar tu cuenta y eso no es una buena gestión de riesgo una buena gestión de riesgo es darte la cantidad de pisos necesarias para vos todo el tiempo poder darte un piso más y si es que no podés hacer eso aceptar o en el quinto piso o por lo menos para descongestionar un poco los márgenes fíjense la diferencia por ejemplo en un piso 10 entre 1650 pips negativos y 1275 hay mucha diferencia quiere decir que si vos tenés un margen de no sé de 1700 pips con esta estrategia vos llegarías hasta un piso 13 por ejemplo mientras que de la otra forma llegarías solo al 10 ¿se entiende? son distintas corrientes que vos podrías llegar a tomar ahora ¿qué es básicamente la gestión de riesgo? es que según tu capital y vamos a ir a un caso por ejemplo que me lo comentaron me lo comentaron por privado una cuenta de 600 dólares y lo que dice el MTI es que vos lotees a 0.01 por cada 1000 dólares que tenés en tu cuenta y que solo aceptes una señal por cada 200 dólares que tengas en la cuenta entonces ¿qué pasa? si vos tenés 600 dólares en tu cuenta quiero escuchar a cuánto quiero leer perdón no escuchar a cuánto deberían lotear cada señal que se les aparezca los leo en el chat a ver si entienden el concepto perfecto perfecto entendieron el concepto ¿y cuántas señales con 600 dólares? 1, 2, 3, 4, 5 ahora después contesto las preguntas 3, 3, 3, 3, 3 perfecto perfecto lo tienen claro ¿por qué? o sea la pregunta es ¿por qué? o sea ¿porque te lo dice Lucas? no no es porque te lo digo yo porque te lo dice el MTI tampoco es por eso la respuesta está en la tablita en cómo gestionas tu riesgo nosotros podemos aceptar tres señales a la vez quiere decir que podés tener corriendo tres señales a la vez vamos a lotear al mínimo porque es lo que corresponde hasta que vos entiendas la gestión de riesgo y entiendas cuánto estás arriesgando y si nosotros le ponemos los cinco pisos que son los 525 pip más o menos estaríamos arriesgando cada vez que perdemos un 26% de nuestra cuenta quiere decir que son 157 dólares quiere decir que si nosotros tenemos 600 dólares y gestionamos bien nuestro riesgo cuando perdamos esa que se pierde ¿sí? que se pierde tanto el que tiene 600 como el que tiene 200 como el que tiene 1000 la pierde ¿sí? porque le estableció cinco pisos entonces en ese caso vos estarías perdiendo 26% de tu cuenta todavía te queda un 74% de cuenta para revertir quiere decir que acá por ejemplo imaginémonos que empezaste hoy tenés 600 dólares perdiste la primera operación que entraste porque tenés mucha mala suerte bueno te van a quedar 463 ¿sí? te quedan 463 entonces con 463 ¿podés copiar tres señales a la vez? no ¿sí? bajás a dos tu gestión de riesgo ¿por qué? porque no querés arriesgar demasiado ¿ok? yo les estoy explicando cómo es la mecánica cómo es lo que va pasando ahora vos todavía tenés oportunidad de revertir ¿sí? porque podés estar abriendo señales todavía tenés capital para gestionar bien tu riesgo entonces ponele que tenés la mala suerte que ese 2% 3% de probabilidad se te produce en las primeras dos operaciones que hiciste ¿sí? porque obviamente a medida que vas ganando también este capital se va incrementando ¿sí? de repente de 460 pasa hasta 500 perdón pasa hasta 500 ¿sí? y eso fíjense el porcentaje que hay acá abajo ¿sí? este el 21% como de 4,50 no sé 4,56 creo que era o sea se modifica el porcentaje de riesgo mientras más plata tenés menos es el riesgo obviamente loteando a lo mismo entonces ya con 4,56 usas dos señales quiere decir que vos estás corriendo un riesgo de 23% ¿sí? cada vez que vos pierdas una vas a perder 105 dólares en este caso ¿sí? espera un segundo ok no un segundo perdón eran 52 dólares no eran no eran 150 150 eran si perdías las 3 a la vez ¿sí? perdón 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 ese fallo hice también la calculadora que me lo calcula por 3 en el caso que nosotros perdamos perdemos 52 dólares ¿sí? entonces de 600 pasas a tener 525 550 perdón 550 vamos a redondear para hacerlo más sencillo entonces con 550 ya bajas de 3 señales a 2 para tener un 20% de riesgo de que te pase que dos operaciones a la vez que tenés abiertas te toquen el quinto piso ¿sí? y cuando pase eso solo va a representar el 20% de tu capital pero probablemente lo que te vas a hacer primero es que pierdas una no las dos consecutivas al mismo tiempo entonces se te reduce 50 dólares tu cuenta se te va a dar 500 ¿sí? y seguís igual o sea con 500 todavía seguís igual y seguís y cuando ya llegás a no sé a 350 estoy haciendo un hipotético caso de que te pase todo mal ¿sí? todo mal entonces cuando estás en 350 tenés que bajar a una señal ¿por qué? para disminuir los riesgos ¿sí? pero ustedes tienen imagínense que si esto sucede una, dos, tres veces al mes que incluso con cuentas que son menos de mil dólares no van a estar entrando a todas es decir ya de por sí de cinco señales vos solo podés entrar a una dos o tres es decir tenés menos probabilidad de agarrar ese tres por ciento que suele suceder al mes ¿sí? entonces es muy poco probable que te pase pero te puede pasar y cuando te pase que no represente toda tu cuenta ¿sí? nosotros en este momento por ejemplo yo tengo una tablita adicional acá donde van a poder ver acá arriba se va a ver reflejado el dinero tu capital ¿sí? si nosotros acá creo que es si acá le pongo como que no hay nada nada operado ¿sí? yo tengo 350 dólares en mi cuenta ¿sí? vamos a suponer con los mismos 600 vos querés averiguar bueno a ver cuál es mi gestión de riesgo hasta dónde es lo máximo que me puedo estirar ¿sí? por ejemplo tres señales a siete pisos te lo podés dar lo que ando a 0.01 y a diez pisos todavía te lo podés dar y a once pisos te lo podés dar tu cuenta se aguanta tres señales a once pisos ¿sí? es decir vos hasta ese entonces te podés seguir dando pisos y esto es una muy buena gestión de riesgo ¿por qué? porque sucede muy poco que una operación llegue a doce pisos a once pisos ¿sí? sucede muy poco sucedió una de 160 ahora imaginate que te sucedan dos a la vez e imaginate que te suceda tres veces a la vez entonces lo más probable que fue lo que pasó en su momento por ejemplo cuando una llegó va a once pisos es que si hay otra en cuatro en cinco de repente esta se vuelve en acá perdón lo voy a poner acá vamos a hacer la simulación ¿sí? loteando a 0.01 0.01 0.01 tenés una en once pisos ¿sí? tenés la otra no sé ponele que está como ahora el euro USD en cinco pisos y tenés el cashif en cinco pisos ¿sí? estarías arriesgando 195 53 y 53 todavía no estarías aceptando pérdida porque tenés muy bien gestionado tu riesgo y ya lo entendés ¿sí? no estás aceptando las pérdidas en el piso cinco entonces fíjate que en algún momento por ejemplo esta se va a siete pero ¿qué pasa? en algún momento esta se devuelve a ocho ¿sí? entonces vos estás controlado y acá esta sube a siete pero esta empezó a bajar a cinco y va a llegar un momento que esta ya termina en positivo ¿sí? y esta se te fue no sé a ocho y esta te bajó a cuatro entonces vos todo el tiempo estás con capital como para poder andar manipulando ese tipo de lotajes ¿sí? o ese tipo de pisos decir bueno me voy a dar un par de pisos más porque mi gestión de riesgo se aguanta once pisos en tres señales a la vez incluso así todavía me quedaría un putito como para poder gestionarlo ¿sí? como para para que se pase un poquito más entonces esto es una muy buena gestión de riesgo es una muy buena gestión de riesgo ahora vos tenés que tomar decisiones en algún momento porque si vos no te das vos te das pisos ilimitados y se da lo que no se tiene que dar nunca vos perdés todo tu capital entonces vos sos consciente de lo que estás haciendo sos consciente que cuando por ejemplo de 0.01 vos pasás a 0.02 un poquito más ¿sí? fíjate como lo que antes aguantabas ya no lo aguantás no solo que no lo aguantás sino que vamos a hacer una simulación ¿sí? creo que son siete pisos todavía puedo fíjate como te redujiste de tres señales a de tres señales a once pisos a dos señales de siete y una de ocho solo por aumentar un poquito el capital entonces si vos me preguntás a mí yo he visto que dos operaciones a la vez han estado en siete pisos ¿sí? nunca tres pero dos he visto ¿sí? ahora dos en once no lo vi jamás en mi vida y es muy improbable que pase ¿sí? mientras más extendemos los pisos más improbable es de que pase y mientras más capital tenemos en la cuenta más improbable es de que pase que sean seguidas o sea no seguidas sino en simultáneo ¿sí? que no es lo mismo que consecutivo en simultáneo o sea que las dos estén flotando a la par en once pisos ¿sí? entonces si vos tenés seiscientos dólares y lo te has a cero punto cero uno básicamente te estás dando entre comillas pisos ilimitados ¿sí? porque es muy improbable que suceda incluso no sé pero creo no sé hasta cuándo creo que ponele no sé quince pisos le tengo que bajar el lotaje más o menos para que entiendan esto ¿no? para que entiendan cómo es que yo gestiono mis riesgos ¿sí? vos te puedes te puedes llegar a quince pisos que todavía te tienen que llegar otras dos a siete ¿entendés lo tranquilo que estás? ahora ¿qué pasa? vos le metiste cero punto cero dos uff ahí me fui cero punto cero dos y ya no estás tan tranquilo ya no estás tan tranquilo porque si una te llega a quince pisos vamos a ver cuántos pisos te aguantan las otras nada te llega a una quince perdiste todo tu capital ¿ven la diferencia con ay quiero ganar un poquito más pero estar durmiendo intranquilo ¿pasó alguna vez lo de quince pisos? no pasó nunca pero y si pasa quemás toda tu cuenta ¿sí? mientras que de la otra forma tienen que pasar algo tan improbable como quince pisos más otras siete más otras siete ¿sí? entonces esa es la clave y por eso yo me enfoco mucho en la gestión de riesgo y cómo lo gestionas ahora la gente por ejemplo que seguro que 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 es una duda que deben tener la gente que que tiene los mínimos recomendados que son de doscientos desde ya que tiene que operar una sola señal y en ese caso es que nosotros recomendamos que no se extienda a pisos porque no puede jugar con la gestión de riesgo ¿sí? no puede jugar con los pisos no se puede dar tantos pisos ¿sucede a menudo que toca los once pisos? no de hecho pasó solo una vez pero si vos venís ganando y venís ganando obviamente no te va a pasar que ganes no sé veinte treinta tres seguidos y vos te das márgenes de once pisos y de repente lleves tu cuenta de doscientos a no sé a doscientos veinticinco pero no varía mucho creo que no llegas a un piso más ¿sí? no llegas a un piso más entonces los valores no te permiten jugar tanto ¿sí? con doscientos yo siempre recomiendo cuatrocientos ¿sí? o no es que lo recomiendo porque sé que el tema del capital es bastante particular ¿no? depende de cada uno pero digamos si te podés estirar a cuatrocientos te estires porque de esa forma vos vas a poder empezar a jugar con los pisos ¿sí? porque no es lo mismo que una te llegue a once a que dos a la par te lleguen a once ¿se entiende? automáticamente pasás a reducir muchísimo tu gestión de riesgo solo multiplicando el capital ¿sí? solo multiplicando el capital ahora ni que hablar si solo vas a usar una señal pero bueno la idea es que también podamos generar ingresos entonces volviendo a lo de doscientos dólares lo que se recomienda son los cinco pisos porque de esta forma si a vos te toca la mala suerte de que una te toca stop loss vos te quedás con ciento cincuenta dólares ¿sí? ciento cincuenta dólares no es lo más recomendado para operar porque ya estarías arriesgando un treinta y cinco por ciento de tu capital si es que te toca otra stop loss pero todavía tenés margen ¿sí? todavía tenés margen es más si me preguntan a mí yo si yo tuviese doscientos y por alguna casualidad ¿sí? la primera que entro me va a pérdida yo pondría otro cincuenta para volver a la gestión de riesgo básica ¿sí? obviamente ah claro bueno sí que es fácil para vos cincuenta dólares no estamos hablando de eso ¿sí? estoy hablando en el caso de que vos puedas si no podés no podés esto pero hay gente que me pregunta bueno pero y cuando pierdo dinero de hecho era una pregunta que yo me hacía también al principio si yo pierdo capital ¿repongo? bueno eso depende mucho de la estrategia en este caso en esta estrategia sí porque de esa forma reducís muchísimo el riesgo ¿sí? reducís muchísimo el riesgo entonces lo más probable es que ganes diez quince quince veinte operaciones veinticinco treinta treinta y cinco operaciones y en algún momento vas a perder una ¿sí? si tu límite son cinco pisos esa una puede ser al principio en el medio o al final entonces si vos de repente generaste doscientos cincuenta dólares ¿sí? y te toca perder bueno volvés a doscientos ¿sí? en ese caso ¿no? y todavía tenés una estrategia que te respalda porque si ya te acaba de tocar esa mala se viene una buena seguidilla de buenas si viene una buena seguidilla de buenas entonces no solo que que la idea es que vos aprendas a gestionar tus riesgos sino también de que tengas claro lo que te puede pasar ¿sí? yo te estoy tratando de hacer que visualices cómo usar la bicicleta ¿sí? si bien es una Ferrari pero lo hago la analogía con la bicicleta por esto de que hablaba de que hasta que uno no se sube a la bicicleta no sabe cómo usarla ¿sí? entonces si vos tenés 200 dólares estás en el mínimo te toca estar en este momento que está pasando ahora que pasó solo una vez en tres meses y ahora vuelve a pasar ¿sí? que tenemos que ahí me preguntaban de paso a contexto yo no asumí porque yo tengo una gestión de riesgo que a mí me permite asumir pisos ilimitados como te acabo de mencionar ¿sí? puedo gestionarlo muy bien mi riesgo estoy ganando menos de hecho seguramente si vieron fotos o o capturas de pantalla de personas que han ganado dinero con pick grabber o por ejemplo en el vivo del otro día ¿sí? habrán visto que yo no estoy generando tanto como otros y eso es porque yo no soy arriesgado soy una persona muy conservadora y yo prefiero ganar poco pero seguro a ganar mucho pero arriesgado ¿sí? eso es una condición mía que no significa que sea lo mismo que tenés que hacer vos ¿sí? entonces yo esta está en cinco pisos y el sexto piso es acá es decir todavía le falta le falta un piso casi un piso completo en algún momento subió bastante pero le falta casi un piso completo depende del punto de entrada capaz que alguno está un poco más más ajustado o no ¿sí? pero de repente si alguno en vez de entrar en la primera entró en la segunda bueno todavía tiene dos pisos ¿sí? mejor todavía ahora ¿qué hago? ¿la cierro ahora? no nunca la cierres antes nunca la cierres antes porque si se da la casualidad que vos la cerrás y se revierte y termina en positivo la psicología te va a jugar muy en contra ¿sí? muy en contra porque eso te es empezás a pensar bueno pero entonces ¿cuándo cierro? ¿cuándo cierro? porque la siguiente estoy seguro que te va a pasar la ley de Murphy vas diciendo bueno esta vez la dejo porque la otra vez me equivoqué y vas y pum y ah igual ves te das cuenta lo hubiese cerrado antes y ahí es donde las emociones empiezan a complicar tu estrategia complicada ¿sí? entonces yo por ejemplo tengo CACCHIF abierta en seis pisos y EuroBSD abierta en en cinco pisos perdón y EuroBSD abierta en cinco pisos pero fíjense en vez de llegar al sexto ya está en el cuarto entonces ya me redujo un poco o sea se me abultó el margen tengo más margen ahora ahora la otra que estaba por el sexto puede tocarlo tranquila porque esta está en el quinto obviamente mañana capaz que esta vuelve acá ¿sí? esto es como punto de entrada 1, 2, 3, 4, 5 ¿sí? y yo entré al principio así que no no les puedo mentir no, si ya tocó la sexta no, no tocó la sexta ¿sí? está acá la sexta es esta entonces ¿qué hago? ¿la cierro antes? no, no la cierres antes bajo ningún concepto la cierres antes porque eso es salirse de la estrategia ahora la cierro cuando toque el sexto y eso va a depender de tu gestión de riesgo si vos te podés permitir varios pisos porque podés jugar con tu gestión de riesgo estaría bien que lo que lo tengas como opción o aunque sea no seguir abriendo pisos pero sí darle corrida porque de repente llega hasta acá se empieza a revertir ¿y qué va a pasar? te va a pasar que de repente pierdas menos ¿sí? porque calculo que la reversión debe ser más o menos por acá ¿acá en cuántos pips estamos? mirá, te lo muestro estamos en 67 67 creo que acá eran 90 y 102 vamos a ver sí, no estas eran 78 90 y 102 creo que son 102 más o menos fijate dónde terminaría terminaría como por acá entonces si termina acá probablemente salgas en break even gracias a que vos dejaste correr no abriste más pisos para tratar de que el margen no esté tan apretado ¿sí? no seguiste porque cada vez que vos abrís un piso estás aceptando la pérdida de ese piso extra y si sigue bajando es ese piso más el siguiente más el acumulado de algo que bueno convendría no tenerlo si estás ajustado y apretado entonces de repente si tenés una qué sé yo en el primer piso en el segundo y dices uff no quiero sufrir esta lotie mal mejor la cierro ahora antes de que se me abra cuatro pisos hacelo no hay problema si es cortita pero una que está muy abultada no te recomiendo cerrarla antes de tiempo porque vas a asumir una pérdida de 400 pico cuando no sabes si la podrías haber ganado o terminado en break even no sé si esto no sé si esto me va a dejar volver a donde estaba era 67 que yo esto ya me lo dejo porque este es mi tp si yo ya lo tengo programado cuando llegue acá van a mandar la señal oficial de cierre y yo por mi análisis bueno voy a ir un poquito más arriba pero lo voy a evaluar en el momento si por eso esto no lo tomen como una opción esto es simplemente un análisis propio que yo hago después tengo ahí una que está en tres pisos y está flotando ahí en tres pisos tenemos esta que es la que agarré mal que la agarré acá arriba pésimo la tendría que haber agarrado acá abajo pero bueno estaba probando algo con el explorador y la agarré muy mal ahora que pasa fíjense este dato capaz que les interesa yo la agarré muy mal ¿cuánto la agarré? la agarré 5 pips de diferencia obviamente el spread más que la había tomado mal entonces yo a la matriz no le puedo poner 20 de ganancia le tengo que poner la diferencia ¿por qué? porque si yo le pongo 20 esto mirá si lo voy a mostrar así lo van a ver tal cual esto es lo que hace la señal oficial este cuadrito pero si yo lo pongo donde entré a mí me va a cerrar acá donde termina el recuadro entonces si cuando llega acá mandan la señal de cierre y después empieza bien acá y después hace así y se va para abajo yo ya no sé si no digamos si no sé analizar mercado yo ya no sé si hay probabilidades de que se revierta o esto se va a desplomar entonces ¿qué haría? bueno lo primero que haría sería cerrarla en el momento porque ya no sé qué hacer pero lo más recomendable o lo que yo te recomiendo más es que vos ajustes en la matriz ¿cómo lo haces? simple y saca y le pones exactamente los pips que corresponden según tu punto de entrada pésimo a la línea ¿sí? ahora ¿qué pasa? hay un problema más grave ¿sí? de hacer esto o sea de tomar un mal punto de entrada que el punto de entrada si la operación va en negativo vos lo arrastrás vos arrastrás el error porque después a vos se te va a reabrir acá entonces bueno es como contraproducente mejor tratar de tomar buenos puntos de entrada y no hacer lo que hice yo en este momento pero para que vean que también soy terrenal a mí me pasa y a ustedes también les puede pasar entonces sepan estos tips que son buenos y está bueno tiene tres pisos y ya está casi que revirtiéndose cuando llegue acá van a mandar la señal oficial de cierre y todos contentos con el PIPRAF voy a leer un poco de preguntas ¿sí chicos? si me permiten que estuve viendo ahí por ahí a ver dos para dar más margen con eso diciendo ¿cuántos pisos debería aceptar? bueno lo que ya expliqué lo expliqué deberías aceptar lo que tu gestión de riesgo o tu corazón aguante lo que yo no recomiendo es que ustedes acepten pisos que si el mercado llega ahí quemás tu cuenta eso no lo hagan ¿por qué? porque van a estar dependiendo de lo que haga el mercado y si el mercado hace un mal movimiento una noticia fundamental o pasa algo raro algo que no tiene que pasar quemás tu cuenta y de repente podés quemar el trabajo de mucho tiempo de esfuerzo y no es la idea no es la idea quemar el esfuerzo sino que simplemente las pérdidas sean pérdidas controladas que quemen todo tu esfuerzo es decir si vos ganaste 50 dólares perdés 20 perdés 30 ¿sí? a nadie le gusta perder 30 pero bueno en el balance ganaste 20 y eso pasa ¿sí? y eso pasa y después vas a ganar 50 más y perdés 20 y en el balance ganaste 40 60 de eso se trata no de que te des pisos y estés cortando clavos cuando te vas a dormir de que si baja un piso más pierdo todo el capital porque me extendí me fui a 8 pisos con un lotaje altísimo y bueno si me toca un piso más pierdo todo ¿sí? eso no es la idea si tu capital porque tenés poco capital o porque tenés mucho capital pero estás loteando de más estás sobreapalancándote por el lotaje no te permite jugar con los pisos darte muchos pisos mientras una sube la otra baja y demás no te recomiendo que hagas eso no te lo recomiendo te recomiendo que aceptes en 5 ¿sí? y en el peor de los casos si te tocan 2 seguidas bueno será un momento de retroceso de la cuenta ¿sí? como pasa el mundo del trading hay ganancias y pérdidas pero dentro de una estrategia esa pérdida está controlada de todas formas yo les voy anticipando que nosotros entre los educadores nos estamos poniendo de acuerdo para tratar de de armar como ciertos ciertos zooms especiales para momentos especiales ¿sí? donde vamos a poder dar un poco más de pantallazo de la parte del análisis específico de Pick Graver y darle mejores consejos como referidos a los casos puntuales ¿no? que eso de repente está bueno porque yo te digo 5 pisos acepta pérdida en el sexto pero cuando estás hasta que no estás en el quinto piso por llegar al sexto es como que ni te lo planteás entonces en ese momento empiezan los mensajes por privado y qué hago y cómo resuelvo y qué no sé qué hacer ¿se entiende? y de repente a mí me pasa mucho de decir bueno a ver mostrame una captura de pantalla o mostrame cómo venís operando y no te digo en el 100% de los casos pero en la mayoría de los casos están sobre loteados ¿sí? o no no muy sobre loteados pero no están loteando lo que corresponde entonces si vos no loteás a lo que corresponde que es 0.01 por cada mil dólares mínimo tenés que tener un margen de capital como para jugar con los pisos poder darte varias señales como expliqué varias señales varios pisos y demás ¿un pip es equivalente a cuánto? o sea ¿síndo 25 pip cuánto es? Katherine es una pregunta muy básica en los viste en la guía que pasé al principio del documento abajo en los en los videos de Forex mirálo que ahí te lo van a explicar te lo explica el Mersalas te lo explica perfecto yo te doy un un general pero mirá ese video que te va a encantar ¿sí? habla exactamente de eso pero básicamente el pip es simplemente una unidad de medida y el valor que vos le das a ese pip está representado por el lotaje por lo que hablábamos el 0.01 el 0.1 o 1 o lo que quieras ¿sí? pero de eso se trata entonces 125 pip pueden ser 12 dólares como 125 dólares como 1250 como 12500 dependiendo de lo que lo te es ¿sí? esto era justo lo que necesitaba ver bueno me alegro André gracias chicos gracias me motiva mucho verlos tan conectados la verdad para ir mejorando día a día si tuviera 7000 dólares ¿cuál es el lotaje recomendado para conseguir el objetivo de 15% mensual? bueno ese es un es un muy buen capital para darte mucho margen lo mínimo es 0.07 lo mínimo lo mínimo y yo te diría que si si querés probar a ver hasta dónde te podés extender ¿sí? porque también depende mucho de tu estómago de cuánto te aguantes te diría que uses una cuenta demo con 7000 dólares y lotés al doble ¿sí? a 0.14 en vez de 0.07 a 0.14 con 5 señales a la vez pero de la siguiente estrategia esto se los tiro se los doy como tipa a todos ¿sí? algo que yo hago con la gestión de riesgo para dormir tranquilo ¿sí? imagínense que tengo 1000 dólares y vamos a poner que estoy loteando al doble de lo que se recomienda que 0.01 estoy loteando a 0.02 ¿sí? y vamos a ver cuánto me aguanta mi estrategia me aguanta ah yo voy 5 señales perdón 5 señales me aguanta menos a ver 7 7 y acá le tengo que poner 1 y 1 ahí está yo me aguanto las 5 señales a 7 pisos a la vez ¿sí? esto es a la vez que las 7 estén en negativo a la vez entonces si de repente una se me va a 9 y la otra está en 2 es como que seguís jugando con pisos a esto me refiero a jugar con pisos y esta de repente está en 1 porque recién acabas de entrar y esta está en 3 pero por revertirse y cerrar en profit entonces fijate que tenés capital y está bueno subió una más todavía tenés capital subió otra más todavía tenés capital esta subió un poquito más y esta ya se fue a profit listo esta se cerró ¿se entiende? es como que empezás a jugar ahora lo que quiero que vean es lo siguiente creo que eran 7 yo lo que hago es lo siguiente vamos a suponer que las primeras 3 las abro a ese capital duplicado estoy arriesgando un poquito más estoy duplicando lo permitido no estoy dando una recomendación simplemente le estoy explicando como yo haría o como yo hago en realidad entonces yo arriesgo más por lotaje ¿por qué? porque lo gestiono de la siguiente forma vengo abro la primera suponente que están 3 pisos abro la segunda está en 2 abro la otra está en 1 si cuando me mandan una cuarta señal ninguna de estas 3 está alta y por alta esto lo puse en mi plan de trading cuando di la clase por alta me refiero a 5 o 6 pisos yo abro a 0.02 pero si es que hay alguna que está en 6 pisos o por ejemplo está algo abultado algo así por ejemplo esto ya es más como a estómago yo loteo bajo loteo bajo y es más si veo que ya la cosa se pone seria se pone seria por ejemplo esta está en 8 esta está en 8 6 esto no pasó nunca pero si veo que la cosa está seria yo la quinta no la agarro y si la agarro la agarro al mínimo pero ustedes al tener 5 señales o 1000 estoy hablando al tener 5 señales vos podés jugar de esta forma bueno le meto duplicado a las primeras 2 o 3 y después voy regulando a medida o sea si veo que estas están altas no entro a las siguientes o le bajo lotaje a las siguientes esto obviamente si estás duplicando si vos estás operando 0.01 no lo podés hacer lo que yo te recomiendo para dormir tranquilo es de repente si ves que está muy abultado tenés 3 o 4 abultadas bueno a una no en 3 quedate con 4 entonces fíjense todavía me quedan 600 dólares me puedo dar creo que muchísimos pisos con cada una fíjense y todavía me sobra y esto no pasó nunca pasó una vez una sola en 160 imaginate que pasen 4 a la vez entonces todo el tiempo te vas a dar tiempo para poder recuperarte del capital ahora si tenés menos capital por ejemplo 600 dólares vos solo podés operar 3 señales entonces hacés lo mismo pero aplicado a tu bueno esto no importa a tu gestión ¿sí? hacés lo mismo pero aplicado a tu gestión ¿qué quiere decir esto? que vos por ejemplo bueno voy a meterle un poquito más acá me fui 0.02 0.02 vamos a suponer que la tenés como ahora una en 5 y otra en 5 la voz te quedan 390 ¿qué hacés? metés una tercera estás duplicando el lotaje y estás como cargado o sea la cuenta está cargada tenés varios pisos abiertos abrís una tercera y mirá a mí me dijeron que con 600 puedo abrir 3 listo abrila ¿a cuánto lotaje? al mínimo por favor te pido porque si lo tienes a 0.02 te vas a estar condicionando muchísimo a lo que haga esa 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 operación ¿sí? y de repente vas a estar cada vez jugando menos porque una se te va a 8 otra se te va a 8 y la otra ya no tiene casi reacción ¿sí? incluso así fíjense que todavía te podés dar un poco de de margen ¿sí? entonces yo quiero dormir tranquilo yo no quiero que acá esté a 10 dólares de perder toda mi cuenta ¿sí? a mí eso no me va si ven mi cuenta no me va a pasar nunca tenga lo que tenga ¿sí? la única excepción es 200 porque estás limitado a 200 ¿sí? pero si quieren arriesgar un poquito quieren ganar un poquito más que estos 2 dólares se conviertan en 4 dólares cada vez que ganás tengan en cuenta esto tengan en cuenta esto ¿sí? esto es clave tenerlo en cuenta esto que les mostré que si van a lotear más tengan cuidado con cómo viene el panorama ¿sí? no es lo mismo que hayas entrado a dos operaciones si vos te permitís tres no es lo mismo que esas dos operaciones estén en uno y en dos a que estén en seis ¿sí? no es lo mismo ¿por qué? porque vas a estar sufriendo entonces no sufras no sufras es no sirve de nada sufrir no ganás nada sufriendo trata de dormir tranquilo ¿sí? porque encima a veces pasa que se desconecta la matriz y si vos estás dependiendo de de que el mercado haga una cosa o haga la otra no vaya a ser cosa que mientras estás durmiendo pasó lo que tenía que pasar para que te salves y no lo pudiste cerrar porque se desconectó la matriz y en consecuencia perdiste toda la cuenta porque después se bajó un piso más que era lo que no te aguantabas ¿sí? y sabés qué la psicología tirás todo al demonio ¿sí? agarrás la computadora y la estrella contra la pared entonces no estés jugando con tu capital que tanto te costó ganar ¿sí? que tanto valor no juegues con tu capital por ganar dos dólares más por operación empezá a gestionar bien tu cuenta empezá a hacerlo incrementar de a poco yo acá les tengo por ejemplo no sé seiscientos dólares ¿sí? más o menos vamos a poner que no ganás el quince ganás el diez por ciento mensual ¿sí? ni siquiera el quince el diez por ciento mensual haciendo interés compuesto vos podés llegar a generar mil ochocientos dólares ¿sí? y ya vimos como con seiscientos dólares se puede gestionar muy bien el riesgo ¿sí? perdón voy a desactivar ahí unos audios ¿desactivó el audio? ahí está podés gestionar muy bien tu riesgo entonces ganaste un doscientos por ciento en un año un doscientos por ciento en un año el banco te da un cinco por ciento y vos ganaste un doscientos por ciento en un año entonces cuida tu capital cuídalo no trates de por querer ganar en un mes de doscientos por ciento al año un trescientos por ciento al año un cuatrocientos por ciento al año correr riesgos de quemar una cuenta porque un piso más te quemó la cuenta ¿sí? me gustaría que eso quede claro bueno contestado Luis espero que se haya se haya comprendido yo te diría que que hagas eso ¿sí? o sea con siete mil dólares loteando a cero punto cero siete estás como querés como querés entrás a las cinco señales y te podés dar los pisos que vos querés si querés ganar más probá en demo no sé dos semanas duplicarle ¿sí? en vez de cero punto cero siete cero punto catorce y probá a ver cómo te sentís con eso si las primeras tres están cargadas la cuarta no la operes a lo mismo ¿sí? bajá el lotaje dividilo por dos y la última loteá cero punto cero uno ¿sí? la quinta si venís cargado si no bueno vos lo vas a ir regulando ¿necesario poner el stop loss? sí y no o sea vos lo podés poner si querés estar tranquila y ya y si no lo esperás a manual ¿sí? si vos tenés en tu plan de trading ponés stop loss te ponés el stop loss y listo o sea si es necesario ponerlo porque la matriz no cierra en negativo sola ¿sí? lo vas a tener que poner sí o sí lo podés poner en la matriz o podés esperar a que llegue al punto y lo cerrás de forma manual exacto es tu seguro de vida que te agarra a la madrugada a 20 pips no 20 pips es el take profit ¿sí? stop loss es la pérdida la pérdida la tenés que poner perdón uy ya me pasé la 1 y cuarto perdón muchachos ¿cómo hablé? ¿cómo hablé? qué locura stop loss mirá por ejemplo te muestro vos trazás la línea ¿sí? la línea principal suponemos vamos a suponer que la primera señal que mandó el el pip graver es esta entonces lo que haces es entras acá y le pones 6 pisos 25 la última línea que te va a dibujar que en este caso es esta este es tu stop loss en el caso que tenés conectada a la matriz haces botón derecho y acá en stop le pones ese número ¿sí? este entonces cuando el precio llega acá te cierra de forma automática y ya no tenés ni que pensar lo que vas a hacer ¿sí? directamente te cierra y aceptás la pérdida es parte de la estrategia ¿sí? puede ser si te toca al principio vas a arrancar en negativo si te toca después de 40, 50, 3 positivos vas a a regular un poco la cuenta ¿sí? bueno eso lo pones ahí y si si no tenés conectada a la matriz lo que tenés que hacer es ponerle el stop loss a todas ¿sí? bueno en este caso no sé por qué pero estoy teniendo un problema con smart trader que no me deja no me deja poner editar las órdenes entonces lo que haces la sed bueno si te pasa como a mí que no te anda lo podés hacer desde el MT4 ¿sí? es lo mismo entrás a cada orden y le pones este numerito de acá de stop loss ¿sí? incluso podés poner una línea horizontal la línea horizontal ahí le pones agregar alerta entonces si estás con la computadora al lado mientras comés te suena la alarma sabés que tenés que cerrar de forma manual un segundo consulta André André ¿cómo son las operaciones que están días los swap van subiendo igual que alguna más del TP si se desconectó y aceptamos pérdidas por los swap mirá los swap no lo tenés que contemplar ¿sí? porque realmente no es no es una suma muy grande si lo tienes bajo no representa mucho y simplemente es una pérdida de una comisión que se da en ocasión cuando las operaciones son muy largas no contemples el swap para nada de la estrategia simplemente es plata que se lleva el broker ¿cuántos logró revertir finalmente la operación? terminó como siempre o sea terminó 20 pis positivos Camilo incluso bueno esto es algo que yo expliqué en su momento pero en en operaciones así como les mostré acá en Euro USD cuando vos tenés muchos pisos abiertos vos imaginate que este es el cierre oficial ¿sí? acá va a estar en más 20 pips cada pip por encima o sea a favor que vos le vayas encontrando no es un pip es un pip por cada operación que tenés abierta entonces las operaciones que más se sufren son también las que más rentabilidad nos pueden generar obviamente tenés que tener un poco de conocimiento perdón me aparece conexión inestable ¿se me escucha bien? sí ok entonces esto ya lo expliqué pero lo repito de nuevo porque el público se renueva si vos tenés 11 pisos y tu gestión te lo aguantó perfecto se empezó a revertir mandaron la señal de cierre y vos analizaste que puede llegar a ir por ejemplo no sé una cosa así muy bruta pero por ejemplo entre este punto y este punto se puede mover tranquilamente y acá tenés 7 pip imaginate que tenés una operación abierta de 11 pisos y llegó hasta acá que era el cierre oficial y vos hiciste un análisis y dijiste para mí que llegaste a este punto porque lo analizaste y sabés y demás entonces ganaste extra 77 pips y acá les puedo mostrar no sé si se ve que me pasó en la última no me muestra los pips acá en historia sí me los muestra a ver si les puedo mostrar cuál fue la que más pips saqué creo que fue esta miren miren lo que fue esta punto de entrada punto de entrada 1,2,3,4,5,6 la matriz es 617623 yo les muestro para que vean que no les miento 617623 617623 fíjense la cantidad de pips que saqué por haber hecho un análisis de una operación que en un momento estaba pero fulminadísima es más si vos no tuvieses gestión de riesgo o no entendieses muy bien y harías la básica hubiese cerrado en menos 525 pips y yo le saqué 120 positivo fíjate la diferencia que hace perdón acá hay algo que está mal estoy viendo un swap de 130 esto no lo vean no sé se desconfiguró algo estos son 7,8 dólares más o menos no se asusten chicos después lo corrijo lo acabo de ver digo ¿qué es esto? swap de 129 dólares bueno no importa ahí debe haber un desfasaje ahí abajo cuando hice unos calcos pero bueno acá tienen esto es un claro ejemplo cómo se le puede sacar mucho más rentabilidad al pip ¿por qué? porque cada pip que me iba avanzando me representaba en este caso que tenía punto de entrada y 5 pisos más punto de entrada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 6 pisos más ¿sí? me representaban 7 pips cada pip entonces imagínense para llegar a 120 pips hice 100 pips más extras ¿sí? solo por haber analizado bien el mercado y haberle sacado provecho la vez que llegó ok súper claro gracias de nada Katherine para eso estamos nos compartes el Excel Luisito ese Excel vale oro el Excel el de gestión de riesgo está grabado en un video lo podés ver y lo podés duplicar lo podés hacer vos mismo ¿sí? para que no solo por el Excel sino también por los conceptos que hay en el video y después bueno si quieren lo que sí les puedo compartir es el el otro ¿sí? les puedo grabar un videito y enseñarles cómo hice el otro yo siempre siempre trato de que ustedes aprendan a hacerlo porque si yo se los regalo no le dan el valor necesario que tienen ¿sí? y es muy importante que aprendan sobre gestión de riesgo no es copiar y pegar poner un numerito y listo sino que lo entiendan y lo conceptualicen de nada María Jessy gracias ¿cuál parte da más ganancia? buena pregunta William vamos a sacar les voy a mostrar la estadística uy 1 y 20 chicos les pido mil disculpas sobre todo a los que están en Europa mil disculpas mil disculpas más ganancia mirá acá lo tenés esto es desde el 26 de junio que fue que arranqué esta cuenta ¿sí? yo vengo utilizando PipGrabber desde mayo pero desde el 26 de junio es esto acá tenés ¿sí? dependiendo los pares de Divi incluso tienen los pisos el promedio del piso te hablen promedio abren un piso y moneditas cada señal que se manda en promedio ¿sí? esto no dice mucho pero es una estadística y el que más me dejó obviamente es USDCAD pero está relacionado a la cantidad de operaciones la que más señales manda es USDCAD también es la que más pisos abre ¿sí? entonces nosotros estamos armando con el equipo un detalle en base a mis estadísticas y la de los demás educadores para de repente ustedes poder decirles chicos si tienen solo 200 dólares mejor solo entrar a NZDCAD que abre menos pisos por ejemplo por decirte cualquier cosa en este caso es justo lo contrario pero es una forma de decir ¿sí? o EURUSD que si efectivamente es la que menos pisos abre en promedio o también vamos a ver las estadísticas sobre cuántas superan los 5 pisos por ejemplo EURUSD no hubo ninguna que superara los 5 pisos entonces si tenés poco capital mejor abrir estas operaciones ahora estas son mis estadísticas eso no quita que ahora por ejemplo EURUSD está en 5 puede llegar a 6 y se produzca una actualización de la estadística ¿sí? pero más o menos estos son los valores ¿sí? un segundito se te congeló pero ya está ok perfecto llegamos directo a la sesión de binarias manija mal mi matriz se desconectó en EURUSD es mi última entrada en el piso 5 cuando se revierta serán 156 pips de TP ya que no se va a cerrar en 20 pips no Luis mira EURUSD te muestro lo que tengo yo porque no entendí muy bien la pregunta pero te muestro y ahí lo vas a entender EURUSD 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 si la vuelvo a compartir si no la tenés donde depende el piso que esté son los pips que se va a tener que revertir para llegar a 20 pips netos ¿sí? y eso es bastante absoluto varía algún pip según los puntos de entrada pero más o menos como para ir a cerrar a 20 pips neto y hacer lo que hace la matriz cuando está conectada vos tenés 20 pips desde el primero y acá obviamente tenés 23 pips ¿dónde estamos? acá acá tenés 23 pips desde el segundo tenés que hacer 32 se agregan de a 11 32 pips desde el tercero 43 pips desde el segundo desde el cuarto perdón y 54 pips más o menos por acá desde el siguiente y desde el siguiente ya son 54 son 66 ya se agregan 12 es decir desde acá son 66 más o menos por acá que fue donde hice el recuadrito ¿sí? 68 pips por lo que decía de repente los puntos de entrada varían y si se te baja uno más son en vez de 68 son perdón en vez de 66 son 78 pips se te va a revertir 78 pips hasta acá cerraría en más 20 pips positivos ¿sí? pips más pips menos eso está en una tablita y es un cálculo matemático yo de hecho lo tengo me voy a ver si esto si se los puedo pasar fíjense por ejemplo yo tengo anotan los puntos de entrada que ustedes ya tienen corriendo hacen la formulita ¿sí? que es bastante básica simplemente es una formulita que es esto más menos según la orientación se lo voy más menos los pips ¿sí? y esto les tiene que dar por ejemplo fíjense este le puse 63 pero ¿qué pasa si le pongo 62 pips en vez de 63? estaría ganando 18 pips ¿sí? siempre fíjense los pips son el tercer y cuarto número el último es una pipeta ¿y qué pasa si le pongo 64 pips? hace la cuenta matemática estaría ganando 32 ¿sí? entonces de esta forma si vos tenés varios puntos de entrada y estás medio confundido usás la tablita ¿sí? y en este caso vos ya sabés bueno 32 pips termino en 20 pips positivos con 67 pips en esta termino en 25 pips positivos en 32 pips fíjate como es matemático 32 pips 21 pips positivos y esta bueno 20 pips 20 pips positivos que es USDK esta tablita sirve para vos saber cuántos pips ahora si no querés complicártela más o menos es 23 32 43 se agregan de a 11 54 66 esto no está redondeado pero si lo redondeo sale ese número 78 90 y así bueno cada vez más ¿sí? cada vez más si se revierte esos pips desde el último nivel desde el último nivel que tenés abierto entonces más menos terminás en 20 que es lo que busca la matriz genial Juanca gracias ahí un genio acuérdense que depende mucho de los puntos de entrada ¿sí? si estás tomando malos puntos de entrada abriendo operaciones manuales en el medio entonces de esa forma de repente estos números absolutos no te van a dar más 20 pips de repente te dan más 25 pips o más 15 pips va a depender mucho de lo que hagas en el medio pero más o menos vos sabés que si se revierte esto te estás recuperando ¿sí? te estás recuperando ¿puedo tener varias cuentas operando? ¿puedes tener varias cuentas operando? sí podés pero la verdad que no tiene mucho sentido ¿por qué? por lo que explicaba antes como esta es una estrategia de margen Scattering espero que todavía siga conectada porque vi que obviamente por el horario ya se desconectaron varios como esta es una estrategia de de varios pisos si vos dividís el capital por ejemplo en vez de tener 400 en una y poder jugar con dos señales y varios pisos vos tenés 200 y 200 no podés jugar con los pisos en ninguna de las dos cuentas entonces no te conviene tanto en esta estrategia en particular diversificar el capital mientras más capital tengas en una sola cuenta más juego vas a tener con los pisos ¿sí? si es que vas por los pisos si vas por los cinco y aceptar pérdidas porque no querés complicarte demasiado la vida entonces sí podés tener dos cuentas y bueno le vas restando pero mínimo tratá de tener si vas a diversificar tratá de tener más de 400 dólares en cada cuenta ¿sí? no 200 porque en la que perdés una en la de 200 ya quedás muy baja con mucho riesgo entonces no te conviene te conviene tener 400 que si perdés una en el peor de los casos bajás a una señal pero sí podés jugar con los márgenes que genial ahí se quedó conectada bueno y gracias Juanca ahí por bancar por duplicar la información un crack siempre conectado y bueno chicos esto va a quedar grabado ¿sí? va a quedar grabado vamos a poner acá la galería un saludo grande un saludo grande a todos gracias por quedarse conectado hasta tan tarde gracias por por estar ahí aprendiendo los felicito a todos y nos estamos viendo cualquier cosita ya saben ahí en el grupo de Telegram o mismo en el canal mío de YouTube donde resuba el video que es un video este va a ser un video muy importante seguramente se va a duplicar mucho porfa me ayuda muchísimo si se suscriben le dan a la campanita me gusta comentar todo eso típico que se hace en YouTube así que vamos vamos con todo chicos un abrazo grande los quiero mucho y chau